Hola Yuri, somos el mariachi juvenil de Colombia, venimos a traer tu estación en nuestra muy especial del 23 de abril, celebrando tu cumpleaños, esto es de parte de tu esposa y de tu hija. De la sierra morena, el centro lindo viene bajando, comparte ojitos, perros y el centro lindo del contrabando. Eres el mar que tienes, el centro lindo junto a la boca. El centro lindo que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, celebrando lindo los corazones. Un aplauso para Yuri que se escuche, si señor. Y buenas noches, señor Yuri. Espero de parte de su esposo y también de su hijo, con muchísimo amor, con muchísimo cariño para usted. Vamos con el Happy Verde. Y dices... ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Happy Verde. Happy Verde Chudu. Happy Verde Chudu. Happy Verde Chudu. Happy Verde Y Parchuliz. Happy Verde Chudu. Jefe de losoupi feliz, ¡Feliz, eh! Que Dios vuelva a cumplir, que la juda se cumplió hasta el año sin fin, que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, porque estás cumpliendo años, que Dios te regale la vida. Vamos a decirle por amor, que nos felicitamos, y que sigas corriendo mucho más, que la Virgen te llegue a llorar, y de mi cara te llegare que la vida le faltará. Y que los cumplan feliz muy feliz, que somos todos en esta reunión, y que los cumplan feliz muy feliz, que somos todos en esta reunión, tus amistades llegamos aquí, a compartir esa gran bendición, bendición de papá, 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 mil felicitaciones. Me cumplan muchos más, que la Virgen te cuide, que te cuide bastante, porque no de mi parte, también te cuidaré, ay, que no te cuide la nación, y te deseo mucha felicidad. Esa canción es bonita, para que se escuche, continuamos en opciones bonitas, vamos con esto, empezando con tus hijos, de tu hijo, vamos con, es mi madre, dice así. Música Música Ella nunca traiciona, ella nunca me miente Ella no me abandona, ella es la que sufre si lo sufro Ella es la que llora cuando lloro Ella me protege, es mi escudo Y si me equivoco, ella es mi apoyo Es mi madre, la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Ella es tan tierna y hasta mi vida ilumina Solo ella está culmada de paciencia Es mi madre, la mujer me inspira Y con gusto yo le canto mis canciones Para agradecerle a ver cómo salía la vida Ella es la reina, dueña de mis ilusiones El aplauso que nos escuche, Martina Levanto a la mujer que quiero tanto La que me da su amor sin condición A mi madre querida Yo le canto la canción que cuantamos La que llora a la mujer, la mujer me inspira Dentro del corazón Madrecita querida De su amor tan lindo Sigo como el amor de Dios Con eso Madrecita Es pedir al amor Las estrellas del cielo brillarán en tu olor Y en el campo de las amas, que el mundo en el viento se unirá a mi voz Para decirte, Madre, que tu amor estás grande con buen amor de Dios Y el aplauso para ella Bueno, seguimos con más canciones para ti en esta noche Y eso te lo pido, por favor, para ti con mucho cariño Aparte el esposo, vamos honesto, especial, ¿qué dices? Donde estés suficiente Yo te llevo conmigo Necesito cuidados Necesito de ti Si me voy, no te vayas Yo te llevo contigo No me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Tú me haces muy bien, tú ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Yo te llevo este inmenso amor Solo muerto con mi vida En mi vida Te la doy Pero no me dejes toman Nunca, nunca Te lo pido, por favor Te lo pido, por favor, para ti Te lo pido, por favor, para ti Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por un favor 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 Que bailen en el carro, que bailen de la hoja, que bailen de la hoja Que bailen guau 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 Y en mis días y en mi noche, yo me duermo, me despierto y en mis sueños te conté Y te digo, hey, hey, uy Y en mis días y en mi noche, yo me duermo, me despierto y en mis sueños te conté Y te digo, hey, hey, uy ¿Cómo dice? El aplauso para Judy Bueno, bueno, llegó el momento de las palabras Yo quiero saber quién de la familia nos va a colaborar Por favor, el hijo, ¿listo? Bueno, primero que es un gusto tenernos a todos acá Como principales, pues darle las gracias a mi mamá Porque es el pilar que nos ayuda a Arbe y a mí A pues seguir adelante y hacer todo lo que hacemos Sin ella, no creo que podíamos pues Digo, pues sabemos cocinarse la ropa, pero pues Sin mi mamá, ¿no? Es una cosa completamente diferente Gracias Bueno, gracias Gracias a todos Qué rico tenerlos a todos juntos acá Ojalá que no sea la última vez Que sean una de las primeras y las más bonitas Que sigan mejores Gracias a mi esposa 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 ¡Vamos con esto, cariño! Así Ravale 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 Si nos deja Nostromos aquí en toda Navidad Si nos deja Nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que el nuevo amanece de nuevo todo el día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices cada día Si nos dejan, los amos sonrisos cerca del cielo Si nos dejan, podremos soplar su bestia Y allí, unirnos los dos, ser pura de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo, te damos un corazón Y allí, unirnos los dos, ser pura de Dios Yo pienso que tú y yo podemos ser felices cada día Si nos dejan, los amos sonrisos cerca del cielo Si nos dejan, los amos sonrisos cerca del cielo Y allí, unirnos los dos, ser pura de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo, te llevo, te damos un corazón Y allí, unirnos lo que soñamos Y allí, unirnos los dos, ser pura de Dios Y allí, unirnos los dos, ser pura de Dios Se nos dejan, se nos dejan, el dolor Y allí, unirnos los dos, ser pura de Dios Muchas gracias. Muchas gracias.